¿Qué tal, amigas, amigos de TV Show? Ahora a la distancia con una muy joven cantante, artista de esta nueva generación, Bárbara Faz. Nos gusta mucho este nombre, Bárbara. ¿A quién se lo debemos? Ay, muchas gracias. Pues mis papás, gracias al cielo, tienen apellidos muy fuertes, que a mí me encantan. Entonces, combinado con mi nombre, Bárbara, no me tuve que cambiar mi nombre para tener un nombre de artista. Qué bueno. Y el apellido es muy sonoro, ¿no? Sí. Ahora, orígenes sonorense, Caborca. ¿De allá vienes? Nací en Caborca, Sonora. He vivido en todo el norte del país, en Monterrey, en Tampico, en Mexicali, pero yo nací en Caborca, Sonora. Entonces, soy sonorense de corazón. ¿Cómo son rápidamente los sonorenses? Parece mentira, pero tenemos muchas distancias culturales, incluso de ideologías con la gente del DF y de la Ciudad de México. ¿Cómo son? Somos muy, bueno, yo con la gente sonorensa que yo conozco, que yo convivo, somos muy honestos y muy atrevidos. La gente de Sonora es muy, yo no sé si es el calor, no sé cuál es la diferencia, pero somos muy imponentes. Eso es, si no, no, no le tienen miedo a las cosas, decirlas de frente. Eso es lo que tenemos aquí como imagen de ustedes, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ahora el mundo de la música, ¿cuánto tiempo llevas luchando, batallando? Y ahorita vamos a hablar de lo que ha significado algunos de los cambios que has tenido en los ritmos, en la manera de entrar, pues a esta industria musical que ha cambiado tanto, que a veces ya no la conocemos. Sí. Llevo, bueno, yo empecé a cantar a los nueve años, he estado en teatro musical, he tomado clases de canto desde entonces, pero empecé a trabajar en este proyecto mío como solista hace seis años. Empecé con talleres de composición y es un proceso muy extraño porque para llegar a donde estoy yo ahorita tienes que conocerte como persona, tienes que conocerte como artista, tienes que desarrollarte también como persona como artista. Es un proceso muy largo. Obviamente lo disfruté muchísimo y el resultado que es esta canción, No Volveré, a mí me encanta. Cuéntanos de No Volveré, este, pues podemos decir sencillo, ¿no? Este single que le llaman los estadounidenses, pues que habla de también una transformación, un cambio, como que venías más de quizá balaba, quizá pop, ¿no? Y ahora encajas en esta música urbana. Sí, yo siempre he sido súper, súper, súper popera. Yo crecí escuchando Shakira, Laura Pausini, Marcos Yunas, Cristian Castro, y también soy muy baladera. Entonces todo lo que he hecho hasta ese entonces tenía como que algo de balada. He experimentado muchísimo con otros géneros y quería mantenerme fiel a mí misma, siempre metiendo el pop en todo lo que hago. Y obviamente todos sabemos que el género urbano y el reggaetón están en todos lados. Entonces quería porque me encanta y porque es algo que está sonando y mucho y hace la música muy fresca, quería meterlo en No Volveré un poquito. Entonces sí hay algunos elementos del género urbano en No Volveré, pero pues sigue siendo una canción muy pop. Eso es lo que está de moda, eso es lo que está gustando, pero la competencia es terrible ahí, ¿no? Es muy fuerte. ¿Qué has tenido que enfrentar, sobre todo quizá para otros jóvenes que como tú, pues quieren entrarle a las grandes ligas? Es de seguirle trabajando y de trabajar constantemente, de estar haciendo música constantemente, porque ahorita la música evoluciona súper rápido y nosotros tenemos que evolucionar con ella. Y más ahorita en cuarentena he notado que hay artistas que están sacando canciones cada mes, porque, digo, no tenemos nada que hacer aparte, ¿no? No hay conciertos, no hay nada más. Entonces, pues estar trabajando. Yo también ya ahorita estoy planeando la grabación de mi próximo video, que es un sencillo que se llama Lentamente, que ya lo grabamos en septiembre y en octubre sale y estoy bien emocionada. Y así es, estoy trabajando. Ya lo creo. No volveré, lo tienes en tu plataforma de YouTube, la gente, los fans que quieran seguirte por YouTube. Me pueden seguir por YouTube, por Spotify, de preferencia los dos. Estoy en todas las plataformas digitales, lo pueden encontrar. Fíjate que, bueno, la gente que nos dedicamos a todo lo que es la crítica, el periodismo, cuando aparece una joven cantante, lo primero, lo primero que decimos es, ¿canta o no canta? Independientemente de cómo se vista, cómo luzca, y es una parte clave cuando escuchamos, pues lo primero es, sí canta. Y entonces ya, ya como que sí hay otro paso. Y cuando vemos, por ejemplo, que has podido cantar temas de Juan Gabriel, por ejemplo, que está totalmente alejado de lo que tú estás haciendo, pues ahí se nota la voz, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pues es que cómo se atreve a cantar esto, ¿no? Bueno, pero tú lo hiciste, abrázame muy fuerte. ¿Qué experiencia hubo con este tema? Fíjate que tuve buenísima respuesta. Como cualquier artista, yo me meto a mi YouTube y me pongo a leer los comentarios, a ver quién dijo algo malo, quién dijo algo bueno. Y creo que no he visto ningún comentario malo en abrázame muy fuerte. Y eso es algo importantísimo para mí porque es Juan Gabriel. Y cuando decidí hacer esta canción, siempre tuve una vocecita en mi mente que decía, oye, espérate, no sé, porque es sagrado, una canción sagrada. Entonces, sí, la verdad me encantó cómo nos salió a mí y a mi productor, Samuel Caldera, de Mexicali. Le hice un arreglo hermoso a esta canción y la verdad es que cuando la estaba estudiando para hacer el cover, fue la primera vez que conecté con estas letras porque yo he escuchado a Juan Gabriel toda la vida, pero nunca me puse a analizar lo que decía esta canción. Y ahorita te lo platico y se me pone chinito la piel. O sea, es una canción fuertísima con una letra hermosa. Entonces, quería hacerle justicia a eso y por lo que veo, creo que sí, sí lo logré. Y además es una canción muy difícil, complicada realmente, ¿no? Por eso decimos que no cualquiera puede cantar y cantar bien a un tema de Juan Gabriel. Y entonces eso habla de que, pues haciendo un poquito de futuro, ojalá, ojalá que sea Voz de Profeta, pues forme parte ya de un show tuyo, de algo que tú quieras emprender a nivel ya incluso todavía más, más importante en tu vida profesional. Definitivamente, me estoy muriendo por cantar, no volveré por cantar mi próximo sencillo. Y estos covers que he hecho, que son canciones súper importantes para mí. Toda canción que he covereado es alguna canción que es de un artista que admiro y es una canción que me encanta y que en verdad me ha marcado. Entonces, me encantaría pronto, a ver si se puede, cantar estas canciones en vivo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Bárbara Fas? Para ti, obviamente tu lucha, tu empeño y luego, como dices, en esta pandemia tan terrible que ha orillado a mucha gente a detenerse. Pero, ¿cuál es la luz que puede haber para ti? Fíjate que por un momento, digo, ya llevamos seis meses así, ayer me puse a pensar y yo pensaba que llevamos como tres, ¿no? Ya llevamos medio año, sí. Por un tiempo sí perdí como que la inspiración, como mucha gente ahorita. Pero ahorita estoy muy emocionada por el futuro, por lo que viene, porque ya me encanta grabar videos, me encanta planearlos y esta canción lentamente, es una canción muy movida, súper pegajosa y me encantó escribirla. Entonces, grabamos este video a finales de septiembre, el sencillo se estrena en octubre y, pues, espero que al público le encante. Tus videos, cuéntanos de tus videos. Están bien hechos, están bien realizados, ¿no? No ves ahí como que poquita cosa, como decimos, ¿no? No, y de hecho es algo muy interesante porque, pues, todo el equipo es de Mexicali. Todo el equipo que grabó el video No Volveres Mexicali. Algunas partes las grabamos en Los Ángeles, pero me han llegado bastantes mensajes que dicen, oye, ¿en serio es como que producto hecho en México? Y yo, sí, o sea, no tenemos que irnos a otro lado ni a otro país a grabar con sus padres. ¿Algunos lugares donde grabaste? De hecho, bueno, el video de ahora será muy fuerte, lo grabé, claro, en La Salada, en Baja California. Ya estás presumiendo, ya ves, ya estás presumiendo. Hacía mucho calor, ¿eh? No, no estoy presumiendo. Este, y el video No Volveres, grabamos en Mexicali y en Los Ángeles, la mitad de la mitad. Qué bien, eso le da otra, pues, sobre todo otra vista, ¿no? A estos, estos materiales, como que luego los videos son muy parecidos todos, ¿no? Y hace falta refrescar, el famoso refresque dicen los estadounidenses en la industria, ¿no? Esto habla bien. Ahora, un poquito conocerte más, Bárbara, ya en lo personal. ¿Tienes algún familiar que se haya dedicado a esto? Curiosamente, mi papá canta toda su vida cantado. Él siempre anda con sus guitarras a toda reunión familiar o de amigos, lo que quieras. Mi papá siempre es el primero para ese cantar. Ah, pues ahí viene, ahí viene, ¿no? Sí, sí lo traigo en los genes. ¿Él qué opina de todo esto? Ah, y él es mi fan número uno. Mis papás me han apoyado, o sea, no te puedo ni explicar cuánto. Este, y sé que soy muy afortunada, porque sé que hay muchos papás que cuando escuchan que sus hijos quieren ser artistas, lo primero que dicen es, eh, bueno, estudia otra carrera y luego dedícate al otro por el ladito. O lo peor, o lo peor te dicen, no, ya en serio, ¿a qué te vas a dedicar? Sí, 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 sí. Es muy duro, ¿no? Sí, pero mis papás han estado ahí desde el primer día. Qué bueno, eso es algo, algo muy importante. Por último, en esta, en esta pandemia, por ahí nos enteramos que también tuviste algún problemilla de salud, ¿es cierto? Sí, sí, me operaron dos veces en los últimos dos meses. Qué bueno. Sí, sí. ¿Te puedes saber de qué? Tenía un coágulo en mi pierna, y si te contara lo hinchada que estaba en mi pierna, no me creerías, fue un momento muy, muy, muy... Es algo muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Sí, y fueron procedimientos muy dolorosos, la verdad es que estoy bien agradecida. Ya después de que pasó todo esto, obviamente tenía mucho, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Y ahorita que ya pasó todo y ya está en el pasado, estoy bien contenta de estar viva y súper agradecida por mi salud y por haber podido ser candidata a operación, porque mucha gente no es. Entonces, mi vida pudo haber cambiado muchísimo si no hubiera pasado. Drásticamente. Pues eso, yo creo que es el mejor regalo que te ha dado la vida, que te ha dado una fuerza superior para poder aguantar todo esto, porque de por sí estamos confinados con tantas alteraciones mentales del sueño de salud. Y encima algo así, dos veces, ¿no? Dos veces. Sí, o sea, me puse a pensar en eso y de verdad que por esos dos meses la pandemia fue la menor de mis preocupaciones. Yo estaba lidiando con algo, o sea, muy personal, muy doloroso y sí, estuvo muy cañón, la verdad, pero estoy contenta de esto. Por eso yo creo que por eso también estoy tan emocionada ya de seguir trabajando, porque por fin no puedo mover, por fin no podía cantar. No era un buen tiempo en mi vida. No, todo. Entonces, este tiempo de recuperación también ha sido muy bueno para ti y entrarle con toda la fuerza a seguir con tu carrera, una carrera en ascenso definitivamente, y pues que es lo que tienes que cuidar. Y sobre todo sin esta necesidad de armar escandalitos, shows, bronquearte con medio mundo, porque también eso se acostumbra mucho como para tratar de destacar y creo que tu carrera ha sido ejemplar en ese sentido, ¿no? Sí, no, yo siempre positiva, siempre no tengo necesidad de hacer eso, pues, a mí me gusta ser feliz. Y se te nota. Así que, pues, Bárbara, Bárbara, Fas, yo siento que vas a dar mucho, mucho de qué hablar en la industria de la música. Y bueno, ¿qué te parece si compartes a través de tus seguidores y los que se están uniendo a esta entrevista con TV y Show, algunas de tus redes, dónde contactarte, cómo ver tu material, tu, ahora sí que tus páginas? Claro que sí, me pueden ver en YouTube como BárbaraFastMusic, Fases F a Z, me pueden seguir en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, y me pueden seguir en Instagram y en Facebook también como BárbaraFastMusic. Bien fácil. Perfecto, Bárbara, pues, esto ha sido TV Show a la distancia, Bárbara, muchísimas gracias, te deseamos el mejor de los éxitos, pero ante todo, la salud, la salud, que la recuperes al 100 y que nos brindes alegría a mucha gente. Ay, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo, un abrazo desde lejos. Desde lejos, estás aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Estoy en San Diego. Ah, estás en San Diego, mira, por eso estoy en el show a la distancia, qué bueno, pues desde San Diego, a todos los, pues los hispanos también que están por allá, ¿no? Sí. A los, a los, a los, a los patriotas que están allá en Estados Unidos. Gracias, Bárbara, un gran saludo. Igualmente. A la mejor de los éxitos aquí desde México. Igualmente, gracias, bye, bye. Igualmente.